Revelan oficialmente de que es falso el reloj Richard Miller o Richard Miller o Richard Miller o Richard Miller de Ailín ¿Y quién fue que se... El modelo Fugazi RM0701 con diamantes engastados es falso Esos diamantes se ven que en cualquier momento se pueden desprender, ¿no le da a usted la impresión? Pues no son diamantes, nada No son diamantes Ailín no pega una Ah, bueno No, lo azaró El rapero Lil J fue nombrado en una acusación federal Se le acusa de ser parte de un grupo de que se yo qué vaina gánter A ver, se está enfriando chinga chinga ¡Mira! Continúan las descubriciones Corríganme en un superchat si está mal la palabra Sí Revelan oficialmente de que es falso el reloj Richard Miller o Richard Miller o Richard Miller o Richard Miller de Ailín ¿Y quién fue que se lo regaló? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue que se lo regaló? Al final, no creo que haya sido ficticente como se estaba diciendo Si no, yo le presenté a ustedes y le hice captura de la persona que dijeron que era Pero, óyelo ahí Es objeto de controversia tras presumir un presunto reloj de la marca Richard Miller valorado en medio millón de dólares que le regalaron Medio millón de dólares que le regalaron Oye, Richard Miller oye O sea, una casa en los Estados Unidos Aquí una mansión Medio millón de dólares aquí son como 3 millones de pesos, ¿no son? Oye, ahora Medio millón de dólares, acuérdate que tú te has calculado Medio millón de dólares, pero vamos a... Aquí en Dominicana, ¿cuánto se hacen? ¿Más de 3 millones? Pero, señores, pero ustedes no saben calcular los millones ¿Usted sabe? Vamos a calcular ese reloj falso, vamos a calcular Medio millón de dólares Medio millón de dólares son 500 mil dólares No, 28 millones de pesos Pero, pero, 28 millones de pesos Sí, porque uno va a cuarenta y a veinte Y tú dices, ¿qué es lo que hago? No, por eso que tú estoy hablando Que tú no sabes de eso Son 28 A mí me daba error en mi cerebro Pero yo sabía que... Entonces, oye, ¿por qué se dieron cuenta? Claro, presiéndeme Que estoy aquí Según un análisis... Enfocada más en el centro a ella Sí Ah, puede ser un número en la cámara Ah, pues ya tenés competencia con esta Puedes jugar tu vinte así Para venir y mira No No Ah, ahí Ahí, ahí estoy perfecta, claro Gracias, Patito De la página Fake Watch Buster Especializada en verificar la autenticidad De los relojes de celebración En una página que se encarga de... Se llama Fake Watch Buster 2.0 Se llama la página En Instagram se llama Tecachi No No No, no No, no Fake Watch Buster Se llama la página que verifica Entonces, oye ahí El modelo Fugazi RM 07-01 Con diamantes engastados es falso Esos diamantes se ven que en cualquier momento Se pueden desprender ¿No le da a usted la impresión? Pues no son diamantes No son diamantes Oye, oye la diferencia Circonias La cuenta explica que de acuerdo con su investigación El tamaño de los tornillos del bisel es diferente La forma de la caja es incorrecta al igual Los tornillos son diferentes La forma de la caja es incorrecta Sigue No, pero La forma de la caja es incorrecta Espérate, espérate Tenemos 205 dólares 205 dólares con el Patona Quincean Día Porque yo recuerdo que cuando Tecachi le regaló a ella ese... No lo sé ni pronunciar Richard Mill Para que ella no pierda el tiempo Richard Mill le dicen los tíos Ah, ella sacó como cuchucientas cajas y sacaba y sacaba y sacaba y abría Una caja dentro de otra caja, de otra caja, de otra caja Ya tú sabes Entonces no entiendo No, y lo lindo Lo fuerte es que tú como mujer cuando te cubran con algo falso es duro Ay, sí Ay, Dios Es duro Pero sobre todo si hoy hay otra mujer la que se la cuente Y peor cuando... Y peor Y yo cogí para dos joyerías A chequearlo A empeñarlo No, no, no A chequearlo A confirmarlo Sí O sea, ¿y por qué tú dudaste de la palabra de un caballero? Porque se quiso comprometer a los tres meses y eso yo me lo encontré No, y que hay muchos casos... No, y que hay muchos casos... O bandi O bandi No sé Entonces tú dices, déjame Déjame ver Déjame ver En siete mil quinientos pesos lo vendí por tío de que termine Que hay muchos casos que las mujeres se guardan su vaina para esperar a la baja Y cuando van a empeñarlo Le dicen, eso no vale ni cien pesos Y dice ella, ay, Dios mío, yo que entregué hace tiempo Ay, sí, ahí se va 200 likes 200 likes 224 No, dos likes son estos No, dos likes son estos Ah, estoy viendo mal ¿Esto es nuevo o es viejo? ¿Flaco? Amelia yo creo que tiene su proba Depende del tamaño Es que solo subió, eh, como que reciente eso Jailene, que dice, que se va a quitar la boca Ah, ahí está La boca Y no se le queda uno de fles, de Belbao cuando se le sale Deja, eso sonó raro, Lucy Mi amor, vine a hacer un regalito a ver, mi amor, mi amigo Y vine a... Y que le llevo un regalito a su amor y su amigo Ay, ¿qué hace? Hacerme un retiro de labios Dice que un retiro de labios, ¿pa qué? Pero que deje de los labios porque... Sí, sé que lo que pasa Pero déjeme terminar de oír la vaina, los videos Ok Pues ustedes no oyen lo que está diciendo Es que tiene música Yo le estoy dando pausa, señor Aquí va Abajame sus labios y ponerme fuerte Ok, ahora sí Que yo iba a dar mi humilde comentario Sí, ¿cuál es suyo? Que las mujeres se están poniendo el pico como el pato Luca Tú y te lo miras ¿Cómo es, Galo, pastor? No, no, yo no sé a ti ¿Cómo es? A la demostración tú, Lucy ¿Cómo es? El pato Luca, pa'lante Bueno, como casi lo tiene Amelia Sí ¿Ey? ¿Tú ves? ¡Oh! ¡Ve! ¡Usted se lo buscó! ¡Ve! ¡Usted se lo buscó! ¡Ve! Que cuando yo te digo que tú tienes un veneno por Amelia No te pongas guapa No No hay veneno Ni estáis gritando de la melodía Que te digan el pato El pato dice como Jessica ¿Qué? Pereira Así la boquita Ah Como un peje Pero ustedes se lo acaban de ver en el video ¿Tú sabes cuál es la moda ahora de los labios? ¿Cuál? Que se te vea un poco los dientes No, entonces así ¿Es la más virale? Así ¿Qué se debe? ¿Cómo es pescado? No, se sube en esto Yo te voy a comer pato Luca Se sube en esto y se tiene que ver un poquito los dientes ¡Está loca! Sí, esa es la moda Entonces te cortan aquí Te cortan aquí Y te cosen ¿Para que se vea lo que dice? Para que se vea así el labio como ovalado Y si ustedes vean lo que dice Yo te digo yo algo Es una moda Tú besando a una mujer con ese pico para adelante Eso no me gusta No, es que es para otra cosa los labios Es para otra cosa ¡Ah, ok! Ahora tú entiendes Yo estoy diciendo ¡Me vas a besar! ¡Ah, ok! ¡Ah, bueno! Mira, entonces la moda era Ponerse todo Todo grande Y ahora ¡Quitárselo! ¡Quitárselo! ¡Sacarse todo! ¡Quitárselo! ¡Quitárselo! Señores, mire, le voy a decir una cosa Y los cirujanos guapos Esas cicatrices que quedan Cuando una mujer Se somete a una cirugía plástica Eso nada más lo sabe obviamente El hombre con que se acostará ¿Me entiendes? Y si se acuesta con mucho Íntimamente Y si se acuesta con mucho Pues muchos lo sabrán Pero es fuerte, señores Las cicatrices Entonces hay que pensar muy bien A qué tú te sometes Para que después tú no tengas que otra vez abrirte Las cicatrices Son dos hoyos que tienen Tranquilo Las cicatrices Dos hoyitos Eso es cuando es lipo Pero cuando es abdominoplastia Va de esquina a esquina La cicatriz Todas las mujeres tienen dos hoyos Todas las mujeres Todas las mujeres Tienen un polígono de las nalgas También como la MVP Tienen una cicatriz así En alrededor de la cadera De toda la nalga Oye, Gandhi Todas las mujeres tienen dos hoyos ahora Yo no entiendo Fíjate Debajo de la barriga Usted ve los dos hoyos Eso es de la lipo Ah, pero eso es lo que estoy diciendo Fíjate, Jailín, también La cicatriz que tiene en T de los senos Es porque ¿Cuántas veces se la operan? Haz una opción de nuevo Porque lo que tiene Vamos, vamos Enfoca bien flaco Como así, taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Deja que Lucy se estrense Ay, Dios Porque usted, Emma, voy a decir No lo que dice No puede decir Que usted, porque esta mujer y aquí Que va a forzar con Lucy Que Lucy no tiene que darse mucho maquillaje Sin ponerse bonita Porque ella brilla Porque una mujer bonita Entonces no quiere que ella brille Esas son las invitadas Que vienen aquí sin ofender Que necesitan mucha baila Ay, Lucy no Lucy no Bueno, fuimos como Saludos a Araceli Ay, Araceli es preciosa Muchísimas gracias Un aplauso especial Para Marileide Paulino Que tiene este tercer título De la Liga Diamante De 400 metros planos Ay, Dios mío Otro triunfo Otro triunfo Otro triunfo más Otras casas Ya ella no encuentra Otras casas Hasta que no vayan Los 200 live Van sin una mano Ojo, Vati Que quería darle las gracias a Araceli Porque estuvo de visita ayer Amablemente Aquí en el programa Compartió con nosotros Y me invitó a cenar Así que sí Gracias Araceli Por la cena Por el lindo rato Por la conversación Y pues Qué bonito Conocer a alguien Que pues Aparte de Que es una fiel seguidora Del programa También ya es parte Como que de nuestra familia Un corazón Que tiene grandísimo A Araceli Un corazón Grandísimo Entonces ¿Qué pasó? Que usted no fue a cenar No, yo no pude No pude Yo estaba Yo estaba Yo estaba en guerra En guerra Y no en paz Que viven los cristianos Sí, uno vive en paz Pero a veces la suegra Como que Tú sabes Como que no ¿Por qué ese problema? Hay que hacer un problema Dicho Que la suegra Como que no quiere Los hombres buenos No, es verdad Es verdad Y Araceli Está mal influenciando A la muchacha Araceli Gracias por el obsequio Por el regalo Que nos hizo A nosotros Y por la presencia Y por las conversaciones Por los buenos consejos Gracias Araceli Por eso sigue siendo La madre ¡Maldita! ¡Maldita! Motívense los otros Y vengan aquí al programa Pero no vengan Con la mano vacía Ven Nunca como Guasun Si van a venir como Guasun Siempre tienen que venir conmigo Y si tienen algo de comer Tenemos a Flaco Para darle alante Para cualquier cosa ¡Mira! ¡Qué lindo! Yailin no pega una Oye ¿Qué fue? No Lo azaró El rapero Lil J Fue nombrado En una acusación federal Se le acusa De ser parte De un grupo De Que se yo Que vaina Gangster También se nombraron Otros veinte miembros Oye ¿Más miembros Este canal tiene? Eso es reciente Que él tiene esa situación Aparece Entonces Después de eso Han surgido Más imágenes Aquí Alrededor de 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 Una de Tecachi riéndose ¿Qué? Muerto la risa Pero en la última historia ¿Tú lo viste? Entonces Aquí dice Free Lil J Ya Yailin la más viral real Y aquí Están Tirándole a Yailin Aquí Voy a ponerlo en grande Para ver que se ve aquí A ver si se ve en grande aquí Nah Yailin Llévalle su cantinita A la cárcel ¿Qué dice? ¿Qué dice? La institución New York City La institución E-C Las chivis Quieren que se lo suerten Porque Tiki Dike Porque Tequiki Tequiki Dike está suelto Arroba Police Please When You don't I'm 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 Entonces Dice Yailin Más viral Por favor Policía Espere unos días Para que salga La canción Ah como que Policía Espérese Deje que salga la canción Y después Andrés Soltalo Ese es Eso es un rumor Que anda en las redes Tecachi subió De esas historias La tercera historia Parece que tú no la tienes Es como muchas llamadas perdidas Como un capture De muchas llamadas perdidas Pero Pero él subió Ese Riéndose Después de ese hay otro Y después de ese Hay otra historia Ay En donde él coloca Muchas llamadas perdidas De alguien Pero no sé En Ah pues yo entro Ahora mismo me lo busco Sí Hola Dice el rapero Lil J Fue nombrado En una acusación federal Ya lo leyeron Que está ahí Sí Ya Hace 20 minutos Al parecer Al parecer Es cierto Recuerden que con El caballero Fue que Yailin Hizo su más reciente Colaboración Y con el que le estaban Echando vaina A Tecach Entonces cuando van A la ficha Aparece La carita De ese santo Ay Ya Anda Mira aquí Eso es lo que gusta Dice Al colaborador Le cayó La sal De Yailin Sí Por eso me dice Mi mamá Cuando tú vayas Un mandado Dice Lévame tú allí No vaya ¿Por qué? Con una funda negra Dice Lévame tú allí Y ya yo crecí Ya yo no le llevo Funda a nada No ya tú le llevas saco Que se vengó el saco Que tú le vas llevando Ahí Ven Ven Todos los 500 likes 500 Sí Vamos al chat Se apagó Este plan ¿Qué? Mira se apagó La La Ya sufre Verdad que se apagó Ahora yo no voy a ver Los 100 likes Ey Saludos Don Altron Te manda saludos Flaco Sí Ay Ay Te estoy viendo Ey Ey Estoy por coger para allá Ey Te descubrimos Dice Trump No nos vamos Trump tiene Se da una ligera partida siempre Pero eso es que es muy fino Es que es un hombre muy Como este Sí Elegal 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 Nosotros subimos Hablando de eso Están criticando a Kamala Harris ¿Por qué? Ah sí Fabricante de arete Bluetooth ¿Qué? Que habría usado Kamala Harris Dice El parecido es sorprendente Sí Entonces Lo de la izquierda Son Bluetooth Y lo que ella tiene puesto Son los Los originales Que se parecen a Bluetooth Miren Igual están diciendo Que a ella Las respuestas Se la estaban secreteando Para que le ganara Trump En el debate ¿Qué usted piensa de eso? No Imposible Eso es algo ilógico Porque como a la velocidad Que ella estaba respondiendo Ella puede escuchar Y verbalizar Escuchar y verbalizar Eso es de gente Que no tiene oficio Le van diciendo Hay cositas chin a chin No porque Porque cuando te van dando Lucy Yo quisiera que existiera algo Que hubiese existido algo así Cuando yo estaba en el colegio Claro Me pasaran la información Sí Para llenar los exámenes Ahora se hace Pero en ese tiempo No es que yo soy vieja Yo lo dejaba vacío Los exámenes Porque no me sabía nada Ay, ay No yo sí No lo dejaba vacío Si hubiese existido El suarete Yo me lo había puesto Y lo grande Es que yo no lo he hecho Ya conecté la fluta Ya conecté la fluta Que se apagó Yo recorría Yo recurría A mis buenas amigas Inteligentes cerebritos Que yo tenía Y la amenazaba Yo Tú me vas a decir El curso entero Era bruto Yo no Claro que yo así Yo me quedaba Yo soy de lo que me quedaba Hasta el final Entonces yo le dije Al profesor Dime Ayúdame ahí Ayúdame ahí Ayúdame ahí Ayúdame ahí Ayúdame ahí Ayúdame Con mi madre Con mi madre Con mi madre No sé Enquillado Y que recogió La noche Dime la neta La Yo bueno Pero voy para la Yo le he dicho Yo le he dicho Un profesor de matemática Que yo tenía En la secundaria Tú le daba Chatica Chatica de qué De Romo De Romo Mira para un examen Finales Él puso una licorería Porque le dimos Romo Que mira Nos pasó a toditos Por una chatica Por una chatica Entonces como yo me quedaba Hasta el final Y era bueno Pues este tipo Nos va a terminar Y me ayudaba Entonces yo Y yo Si porque al final Hasta que no se ve El último alumno El profesor Quédase ahí Entonces yo que estoy quedado Digo Usted se quiere ir temprano Sí Digo No Entonces uno se queda Con el director Y dice Él me quitó el examen Por eso yo no terminé Exactamente Busca la cámara Sí Mira 128 trapitos de live No vamos bien No No 128 trapitos de live No es 200 que queremos El pastor Vamos Antes de las 6 y media Faltan 6 minutos Vamos No Mientras tanto Mientras tanto Disparate Le estoy dando aquí Sí Ustedes lo que quieren Que uno le hable Del innombrable Pero no quieren dar live Sí Den live Que vamos a hablar Para allá Hoy tenemos un contenido fuerte Claro Mira Que miro Eh 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 Que será el mensaje subliminal Ay papá Que Joe Biden Que no suelta la gorra De Donald Trump El futrao que está Miren Él baja con la gorra De Trump Sí Yo creo que debe ser Debe ser a propósito Porque ya se la hubiesen quitado Otra O Su seguridad No por eso que dice Don Venme la gorra Venga Venga acá Venga acá Papá Ven acá Papá Vamos a meter un chido Del misterio ahí Ah sí Robo Sí No 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 pues algo que un robo Es él Ajá Eh Que es un mensaje subliminal Cámara Porque él le sigue El gesto del subir Con la gorra en la mano Que es decir Como que yo te tengo En la cabeza tuya Tengo el dominio Yo te entro para acá Y para allá Eso es lo que es El mensaje subliminal Por eso que tiene el título Que cuál será el mensaje subliminal Que hay a él Es una palabra De doble sentido Ay Eso como te tengo en la mano Te tengo en la mano Tú haces lo que yo quería Te metí para el avión Que significa hasta el bun Que el avión Cuando yo diga que tú vas ¿Para dónde el bun Están confundidos? No pero varón Usted está él Y usted está Iluminando Cuando el diablo metí el tamil Subo todo los break No usted Cuando el diablo metí el tamil Subo todo los break Es peritual Ustedes están confundidos ¿Por qué? Como ustedes saben Que él siempre se confunde Él cogió esa goza Pensando que era del escogido Déjame ver Que dice Rolky ¿Cuál es esa llamada tuya? Porque tú siempre estás descamisado ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes poca ropa Está sexy O te quiere vender con las mujeres Sí Yo no estoy diseñando nada Yo siempre estoy diseñando la cara Estoy un poquito Es que siempre estoy en el aire metido Me quieres robar a las mujeres Dígalo ya Dale Rolky Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Dímelo Estoy un poquito conguejado A congojado Y tengo una queja para ti Ahí adelante Adelante Soy todo oído No sé si tú Tu equipo De oyente Televidente Y radioescuchas Que tú tienes Se dieron cuenta Ajá pero yo sí me di cuenta de algo que pasó ayer me le machitaste la sonrisa a Lucy porque ella estaba metiéndole al bloque con los likes con la muchacha esta, ¿cómo que se llama? Ivonne Peralta abruptamente te fuiste a una pausa y allá para que te sentaste, Lucy no estaba y cuando Lucy volvió, vino con los ojos llenos de la rama no me le vuelvo a hacer eso a Lucy otra vez prometido 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 señor tómame eso gracias para la próxima muy buena observación quizá eso fue lo que usted percibió pero quizá no fue lo que sucedió real porque a veces hay cosas que tú las miras y las malinterpreta sin saber lo que está pasando en el fondo eso es una para ayudarlo ahí, la segunda es cuando usted quiera venir a corregir a este programa mi mami LOL, hágalo con super chat será guapo a andar tomando de ti despiérase ustedes no, la primera respuesta que tú le diste es la correcta claro, porque hay gente que a veces ven las cosas y creen que es porque aquí está un trabajo porque qué ganas tú con hablar de mala luz y esto es lo que queremos que todo fluya y aquí todo lo que fluye es normal si ya le salen dos lagrimitas es porque ella quiere pues no es porque aquí nadie está atacando a nadie voy a gritar por mí porque yo le digo que ya le tiene envidia a media ay, ay dios y le dice a este mira el pastor, que no me estoy atacando en vivo digo, no usted que está conmigo pero entonces ya saque el veneno entonces yo como soy el manejo de mí tengo que defenderlo por la fin de cuentas, todo eso hecho yo la quiero muchísimo porque para mí de todas las mujeres que han pasado por aquí la más linda y la más inteligente es Lucy ay, ay, ay ay, ay alaba ay, alaba mate todo eso demonio en un solo ahí, dale pa' allá dale, matate todo eso demonio en un solo tiro aquí somos una familia aquí nos queremos todos eso sí es verdad cambien su percepción que aquí somos un equipo saludo a Melanie Gua la original y a a y si se fue una pausa y Lucy vino llorando yo te aseguro que seguro no fue peleando ay ¿qué? alaba ¿qué? me pasé cuidado Dios mío alaba ay dios ¿cuántos likes van? 153 seguimos ay no dios ¿por qué? estoy dando disparate aquí es alto que usted me quiere hasta que lleguen los 200 likes hasta que lleguen los 200 likes ay dios el flaco lo agarramos lo agarramos al flaco ahí la música anda no eso es decir que los gatos en ese país donde se lo están comiendo el like sí que si lo ven o no desaparece esos gatos ven un colorcito un poquito oscuro y salen huyendo mira mira como andan mira como andan desahuciados di que que hacen unos locrios ya usted sabe eso es un año los haitianos sí mire mire como andan salgase quien pueda tú sabes que una de las teorías sobre los gatos es que los gatos no son origen del planeta tierra ¿qué? de otro parámetro ahí viene el hombre con la de por eso que en egipcio los gatos eran adorados sí adorados ¿es verdad? sí en egipcio hay unos gatos con arete César el abusador valorados en 104 millones no no pero Dios mío y aplazan a audiencia de coerción ay Dios mío y que que él fue que él ordenó de Colombia que saquenme todo mi vaina de allá y llévanlo a la compraventa y con una grúa y todo y mandó a la mujer tanto que él pidió cacao para que a esa mujer se la liberaran para que pudiera irse atender a sus hijos entonces viene y hace y la manda a ella a hacer esto señor que estaban desgranados a menos que ella se lo tomó a capítulo y dijo no yo me encargo de eso tal vez será pero y no y como ella la conocen diga bueno ya la dueña déjale entrar sí pero en todo caso y ella va y mira o tal vez no fue tal vez ella fue que autorizó o también se entiende de que ella tenía las llaves y que pudo haber hecho eso pero 104 millones no pero eso no me sorprende cualquier torre de aquí tiene pero hay neveras que cuestan 300 mil 400 medio millón de pesos y hasta más solo un refrigerador imagínate un juego de muebles de 600 mil pesos pero 104 millones es demasiado o sea bienes sacados dentro de un de 104 millones tú sabes cómo puede ser que tengan arte por eso te estoy a ver qué dice el tipo ni una compraventa esa persona es el chofer del camión que fue contratado para trasladar aquellos bienes ya se acabó pero según la tasación de que el ministerio público 104 millones millones hay 104 mil millones todos los encantados ahí está mi nombre Francisco Núñez Sánchez y representamos a Juan Antonio Colanco Martínez esa persona es el chofer del camión que fue contratado para trasladar aquellos bienes ok ahí está adelante señor representante de RD en New Jersey Jordan buenas tardes ingrato cómo está bien me siento bien pastor lucido el flaco saludos para todos bendiciones el mejor amén amén mire no te voy a llamar de diciembre ayer me cansé de llamar después no me dicen en vivo y pusieron la cámara y nunca cogiste el teléfono ¿cuál era? ¿cuál? ¿tú nunca dices en abuelo un band de cháiter ahí hablando 10 minutos hablando de los amigos pendejados todo el que no está disgustado con este país que se vaya este país es el mejor país del mundo aquí los que tienen que venir a trabajar y no venir a coger ayuda el que llamó el presidente hablando mal de tío Trump y de vaina ¿tío? de tío de tío Trump de tío Trump eso no es una vaina deportiva de tío Trump dime no y tú no puedes estar aspirando a la política de aquí porque tú no vives en este país tú lo que tienes visa es Chepa sí sí cuando hace las películitas esas entonces un bando de chancleteros dominicanos hablando de la política de aquí como que ha estudiado política internacional todos los que saben de este país sí entonces ya ya preocúpese por dominicanas ustedes viven allá ¿entiendes? allá preocúpese por la política pública de allá y no de aquí que ustedes ninguno vive aquí eso quiere decir y todo el que llamó que está disgustado con mi país con otro país ¿con qué? ¿con qué? ¿con República Dominicana? no, por mi país Estados Unidos oye yo juré lealtad ¿ese es tu país? no si salga una guerra con dominicanos y Estados Unidos yo los fusilo a todos ustedes ¿por qué? sí ven de patria lealtad este país no lealtad porque aquí yo tengo salud tengo los 24 horas tengo seguridad ciudadana y pago mis impuestos pero tú estás escribiendo un político aquí mira te voy a dejar porque tú me estás jajajaja este es Jordan ¿cuántos live van? 187 187 ahí faltan 14citos live nada más mira 14citos live y me voy al público a leer al público tenemos 500 gente conectada y te estoy hablando y no quieren parece que no quieren disparate hasta que lleguen disparate hasta que lleguen los 100 likes hasta que el cuerpo aguante sí señor ay padre jesucristo que yo te he hecho mira que coche más bonita mira mira que coche más bonita oye 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 aló aquí a por a tu ay Dios mío ay Dios mío ¿usted entendió ahí lo que le dijo? clarito como papi cuidado con mami no no oye lo que le dice oye hola dice aquí apu a tu tú me dice pupu y estoy sucio pati bueno él dice la verdad por lo menos lo dice sigo ¿qué? yo quiero que Lucy me responda esta que le doy un consejo a esta amiga a lo que ella dice le voy a poner nada mal y el intro pues no lo voy a poner completo tú le vas a dar un consejo a esa amiga la leche tengo un problema muy grande con la leche entonces me gusta esperate que la leche si ese problema tengo yo no déjame yo quitar eso déjame yo quitar eso déjame yo quitar eso déjame yo quitar eso no 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 déjame yo quitar eso 204 like ahí está para Jordan Trump propone eliminar los impuestos a las horas extras en Estados Unidos ahí sí que sean limpias que alguien que que viva allá me llame y me diga qué significa eso los comentarios que he visto respecto a esta publicación es en negativo y no le creen que pueda hacer eso y dicen que él se ve fracasado luego de del enfrentamiento que estuvo con Kamala luego de que Kamala Harris le pusiera lo barriera entonces como alternativas así rápidas pues se ha hecho este invento luego de que Kamala Harris le pusiera lo aretico ahí sí mira lo aretico los señores se parecen de verdad no pero que para para hablar es un misterio porque la gente mira lo de arriba son los bluetooth ellos tienen gente de apoyo que le van dando la información aquí míralo ahí esos son los bluetooth ¿verdad? sí y míralo de ella es lo mismo ay señor no 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 déjame ver el encabezado exclusivo del pentado déjame leer ok aquí se lo pongo ahí déjalo ahí fabricante de los aretes bluetooth que habría usado Harris dicen entre comillas como que están citando el parecido es sorprendente Dios mío o sea que es el mismo arete no dicen el parecido yo así que es porque